Tuve poliomanitis cuando tenía un año de edad, esto hizo que mis miembros inferiores se paralizaran y durante 37 años no acepté la condición de persona con discapacidad. Tuve un infarto que me abrió los ojos, que me hizo ver que estaba perdiendo muchas cosas de mucho valor por no aceptar mi condición. A partir de ese día me reinventé de la mano del deporte y a partir del momento que acepté mi condición todo empezó a fluir, hasta llegarme a puntos inimaginados donde muchas personas creen que las personas con discapacidad no pueden llegar. Corrí maratones, representé a Argentina en los Paras Olímpicos de Equinieves, jugué el básquet, jugué el tenis, en silla de ruedas, corrí un Ironman y un día empecé a soñar con llegar al paso más alto del planeta en la cordillera de Limanaya y así fue como el 15 de agosto de 2015 logré conquistar el paso Carduna, el paso más alto del planeta donde una persona puede llegar con bicicleta, yo con mi bicicleta de mano. Hoy sueño con ir el espacio porque en esa nave voy a llevar en mi corazón a miles de personas con discapacidad para que se animen a soñar en grande.